Tres, fa Te, fa Tres, fa Tres, fa Tres, fa Tres, fa Tres. Tres, fa Llegó a pabalsa pibuí, o púbúí, pabalsa pereguí, o minero peacú. De Avasa de Yunghú, o a la Quintión o a Tó, a un minero que es Amocón, de Yagüera y Saúcha de Ál, de Polán de Aylló de Acán, de Yurko, de Tebétal. ¡Epoca no llego a, del arte peco a llevar! ¡Eso! 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 Poco y arandese alem, derom becesa y a mí Maracat amotlin splin, pura geice tamo irún ¡Gracias!